Con vengamonjas también, si es que hay moviendo youtubers Era guapo todo, con todo el mundo Es... hay muchis... Pero es imposible, porque dirán un tío que es 9000 suscriptores pasando 3 kilos ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Has matado lo anterior? Ya le veo, está muy lejos ¿Dónde? Yo no lo he visto Yo no lo he visto, tío A ver Vale, les veo, están por detrás, están por detrás Esos no son los que me han matado, eh Vale, pero vienen a por mí Yo voy a dispararles cuando estén aquí al lado ¡Hostia, tienes uno de tumbao! No dispares, no dispares No, no voy a disparar A ver, voy a poner la cámara de este Están los dos aquí, tío, están los dos pasando delante mío Ves los de Estefan, ¿no? Están los 3, son 3, son 3, son 3 Es que te mata a ti, ni idea, eh Pua, son 3, chaval Yo tampoco, estaban muy cerca, las malas estaban ahí al máximo A ver, los tenéis que mover Voy a ver Voy a ver que pasen primero y os voy a intentar matar por detrás a los 3 Ángel, pasame Y yo disparo también, ¿no? Te están moviendo, están reptando los 3, tío Están reptando 2 y otros 3 Ángel, si quieres moverte Es un buen momento ahora Tira para el círculo Están los 3 ahí, tío, voy a ir a por ellos No sé si es a por ellos, tío No, 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 son 3 Estef Tío, ¿para dónde voy? Para izquierda, entonces A ver, Ángel ya está metido en el círculo Guay, yo no puedo Me voy a ir Vale, voy a jugar al máximo, voy a hacer un Bailando con lobos Tranquilo, dale, dale, dale Tira, tira, tira Corre tú, corre tú Para blanco, para blanco, más para la derecha Tira más para la derecha Es que los 3 están aquí cerca No, no, que están muy lejos, están siguiendo su bola Tú tira por dónde están, Ángel Es que por aquí hay gente, por eso te digo Hostia, por aquí me van 3, ¿sí? Esos son los de Estefan, son los de Estefan Ángel, ángel, únete conmigo a dónde estoy yendo yo Sí, 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 sí No, no, si está él ya Yo estoy aquí escondido, tú Guay, los 3 esos, ¿cómo van? Esos son los que estaba viendo todo el rato yo Están disparando, están disparando a ellos A ver, quedan 19 Vale, vigila tú por ahí Vale, bien 43 segundos Ángel, tú estás en un poco... Ah, no, sí, Ángel, vete de ahí, tío Estás en una esquina todo marronera Pero yo veo, yo les veo a ellos, ellos a mí, ¿no? Ya, pero como te vengan de por donde ha venido Estefan Hombre, está Estef, está Estefan Sí, pero el TV no han volado Ah, dice por aquí No sé, yo ahí veo más cosas que perder que ganar, pero bueno As you want A ver, eh... Buah, por favor, que el nuevo círculo se salga ahí Vale, Ángel se está metiendo un poquito más para izquierda tuya, Estef Vale Más para el interior Ok, voy a apurar hasta el final, a ver si viene alguien de aquí Es que haces Me tenía fichado de cuando han matado a Ángel al lado de él, tío Me cago la hostia Tiene que haber salido Pero bueno Vale, se cierra ya, eh Dieciocho, suspendimiento, este es que falta de dieciséis Vale Yo tengo la K todo... Buguet, así A ver... Un golpe de suerte Aunque bueno, ya está tan cerrado que... Cuidado, eh, ángel esparse por tu izquierda No te asumes Nuevo círculo Venga, meteros ya Meteros ya el círculo rápido Bueno, como queráis, ¿eh? Pero cuando más rápido Vale, Ángel Esa casa amarilla está adentra Adentra Corre, corre Vale, Ángel está viendo Entra, entra en esta casa Está siempre a trechar Dale con nivel 3 Dale con nivel 3 Al pelo 8 No puedo, tenéis mucha tensión 14 con vida, va, quedan 12 La bañera, la bañera No hagáis ruido, por favor Ahora tenéis que poneros en un sitio Y ya está, y cuidado con las ventanas No sé dónde ponerme, tío Todo son ventanas Súbete ahí a la encimera Salta Pero ponte más pegado Ahí Con el skater Y me pegaba más a la derecha, Ángel Ahora solo apunta a las ventanas Y ya está Vale, ¿eh? Quedan 18 segundos Quedan 12 Ya, Black Sabbath Ya, venga No os quiero poner Están viendo 60 personas ¡Vamos! Y muchos son ojeadores De este juego Levantad las manos Todo el mundo, por favor Y danos vuestra energía vital Por favor No, a un culo le funcionaba La bañera de la vergüenza Ya que es 16 likes Pero que estáis Tan caros hoy los likes La bañera de la vergüenza La última vez que estuviste en una bañera Moriste Moriste Pero no morí en la bañera En un coche Ya lo sé Incendiado A ver, se cierra, chavales A rezar a vuestro Dios Dentro no va a estar Te lo digo ya El círculo Vale, pues está Buah, está en la carretera Está mal, eh Bueno, aquí Hemos venido a matar Vamos a... No, vamos a esperar Vamos a esperar Buah, de hecho están ahí los disparos, eh A ver Está... Si os metéis en la... En la... Y cabrón, hostia Uff Cúrate, cúrate Quedan 13 Ángel ¿Qué tal? ¿Qué estás protechando, Steph? Jeje 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 Analgésicos o algo Jeje 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 Tienes una cazo... ¿Tienes sartén, Steph? Hay sartén en la cocina No tiene nada este tío A ver 42 segundos No tenía nada, tío Yo saldría, tío Ah, no viene alguien ¿Por dónde? ¿Por dónde? Vale, vamos a salir Vamos a ir a... Yo... Que salga uno Y luego otro que salga... ¿Pero vas a salir por aquí? Sí Vamos a salir por aquí Esa casa... Esa casa azul te puedes meter, Steph Hay una esquina que le da Que estás pegado a esa puerta Estás dentro, creo En el baño Pero nosotros no vayas en el mismo sitio Hay que... Yo separaría las oportunidades Y habéis dejado la puerta abierta, ¿verdad? Que alguien se vaya arriba A lo mejor hay alguien, ¿eh? En esta casa Creo que estoy fuera, ¿no? En la esquina de la derecha Estáis dentro, yo creo Estoy mega... Ya Estoy rezando, chaval Eso sí Luego pasa ahí Os vais a tener que comer Ángel, tómate a botas Ah, vale, estás tomado ya Vale, se cierra lo azul, ¿eh? 12 con vida Dios A ver dónde se va a... Tapar Por favor, por favor Por favor Dios ¡Vamos! ¡Dios, sí! La puerta está abierta ¡Buah! El siguiente círculo es la calle Aquí vais a tener que jugar con el timing Mírame la cámara, lechero Mírame la cámara Sí, sí, estáis los dos igual, ¿eh? Estáis... Uno en el piso arriba con el piso abajo Madre mía 65 personas Dos coches... ¡Mira, mira, mira, veo a uno! ¿Lo ves, lechero? Sí, 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 le veo Déjale, déjale Vale, está matando Le están matando a él, de hecho, ahora ¡Buah, buah, buah! ¡Ah, no, no! El tío está ahí... Aguantando como campeón Pues estoy por matarlo, ¿eh? 26 con vida Tú... Como quieras Vale Eres tú, ¿no? No, no, a ver, no se vayáis los dos a la vez Estáis todos locos Por favor, por favor Vale, 6 con vida Separaos, tío Yo me separaría Estáis los dos muy juntos Viene uno y os carga los dos 3 con... 3, 3 3 segundos Se mueve el azul Tienes que moveros Estef, estás fuera Tómate Tómate Ángel, no te quieres emitar la carretera Vale, buena, buena Estáis muy bien Quedan 6 Quedan 4 con vida, joder ¿Dónde cojones están? Aquí Vale, estáis dentro Eh... ¿Ya no se cierra más el círculo? Uno, uno, uno Estoy yendo hacia los... Sí, sí En Casa Roja En Casa Roja Vale Te mataré, por favor Da igual Buena, buena Está la casa, está la casa Casa Roja, puerta Por la izquierda Por la izquierda Estef Estef Por ahí En Casa Azul creo que hay uno Cuidado, cuidado No os asumeis por las gritas Dejad, dejad Que se ha tumbado Que se ha tumbado En Casa Azul hay uno Sí, en Casa Roja creo que también Hay otro más Creo Sí, lo veo, lo veo Está en una ventana Arriba Qué hijo de puta Qué hijo de puta Tío Está en una ventana asomado Pero en la roja o en la azul En la roja En la roja No te asumes Me puedes salvar, eh No, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Lo tienes a tu izquierda Ahí está Vale, buena Solo te queda Creo que solamente te queda el de la roja Porque hay mucha gente tumbada Eh, cúrate, cúrate Sale, sale Salen los dos Están ruseando Ah, no ¡Se me ha saltado! ¡Se me ha saltado! ¡Se me ha saltado! ¡Se me ha saltado! ¡Buena, buena, buena! ¡Buenísima! ¡Se ha tumbado, se ha tumbado! No te enfusques Cúrate, cúrate, cúrate Puedo Cúrate, cúrate Pero mueve el ratón un poquito más Para que veamos Está tumbado delante tuya justo Pero es el que ha tumbado él Ah, vale Sí ¡Ahí está la ventana! Está ahí, está ahí, sí Es el que mataba En la ventana de la izquierda En la ventana de la izquierda Esa, esa Ya lo he visto, ya lo he visto No, que, cuidado No te asumes que Ahí está, ahí lo tienes Por favor Quiero ganarás No te asumes mucho Que a este la ha matado, eh Con esa rendija Sí, sí, sí Ha sido increíble ¿Dónde estás apuntando? Espero que estés apuntando diferente Al que esté viendo Porque si no A la puerta ¿Dónde se va a cerrar esto ahora? ¿O no se cierra? No se cierra, ya se queda así ¿Qué dices? ¿Durante cuánto tiempo? Internamente, chaval Nunca lo había visto esto No tienes ganadas, ¿no? Porque esa rebota así Se rebota y lo matas No, no A ver, toma ¿Te has tomado bebida? Callaos Voy a intentar hacer algo, eh ¡Está tirado con una granada! Cuidado ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Está saliendo! Por tu derecha ¡Vamos! ¡Vamos, Estefan! ¡Joder! ¡Joder! ¿A cuánto estás cargado? A cuatro Yo también ¡Vamos! Cuatro, cuatro ¡Olé! ¡Olé, yo a cero! ¡Vamos! ¡Richiro! ¡Era, ahora quiénes son los pringos, hijos de puta! ¡Joder! Tío, es que da asco la visión cuando estás muerto Porque parece que es tomanco, macho Sí, sí, lo que veis Ey, Ángel Ángel, lo hemos hecho en la hostia, macho Sí, 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 sí Con los últimos instantes ha sido ¡Uff! ¡Qué mal lo estaba pasando en el mundo, chaval! Es que os habéis cargado a seis Los últimos seis los habéis cargado vosotros, eh Sí, sí, sí Madre mía ¡Guau! Y una patanza increíble Has estado muy guapa, tú Cuando has dicho ¿Quiabas que voy a hacer algo así raro? ¿Qué ibas a hacer? Iba a tirar un humo también Te he visto con la sardera Y digo, bro, ¿qué cojones? Sí, yo también le he visto la sardera Y madre mía ¡Guau! ¡Uy, chaval! Está muy guapa esta, eh ¡Qué joder! La tengo grabada Pues luego súbelo también Que lo vea, eh Con tu punto de vista Sí ¡Guau! Pero ha sido largo, eh Las he estado pasando... Las voy a poner desde que me he tirado el coche Desde que me he tirado el coche ahí Como he estado tú y yo Tío, en el último O sea, no se cerraba más, eh Sí, sí Yo nunca había visto eso Yo creo que siempre se cerraría algo En plan estar pareja tocando con el otro Yo igual lo dejo, eh ¡Venga, tío! La última y en plan esta de coña En plan relax Es que... Es que... Joder, que yo mañana madrugo Venga, va La última, Estef Me he puesto súper nervioso Cuando te mueras te vas Ya está Sin despedarnos ¡Uff! ¡Uff! ¡Guau, chaval! ¡Qué hardcore! Ha sido... Ha sido increíble ¡Dale likes, hombre! Por Estefan, que ha ganado No sé para qué siguen los likes Pero dale ahí ¡Dale!